Nos estamos dirigiendo desde la capital 30 kilómetros hasta este departamento con Cortés Rientacar y Gravato Aventura. Amigos, para ir a Dolores, aquí o es donde se metió todo el mundo? ¿Dónde es más cerca? Aquí. ¡Gracias! Bueno, en fin, estamos perdidos, venimos súper tarde. Tenemos que preguntar dónde... ¿Dónde queda la escuela de manejo? En la tercera entrada. ¿En la tercera entrada? ¿Dónde está el microbo. Genial, correcto. ¿Dos? Correcto. ¿Tres? En la cuarta entrada usted debe entrar a la mano derecha. Cuarta entrada a la mano derecha. Ahí llegamos, genial. Muy amable. Parque. ¿Parque? Parque A. ¿Se ponen a estar con patines? Sí, allá tiene la entrada principal. ¿Llega por el estadio? Sí, sí. Allá, mira, es la entrada. Gracias, hermano. Vale, brother. Esas son las cuáres direcciones que dan por aquí en Nicaragua. Correcto siempre. Correcto. De ahí, girar a la derecha, una cuadra. De ahí... ¿Qué tanto? ¿Cómo estás? O bien, te puedo ir por acá. Mira, una cuadra. Sí. Dos cuadras. Ya. No, una cuadra está bien. De aquí te esquinas con una cuadra. Y después recto a la izquierda. Derecho siempre. Ok. Sí, ahí lo van a encontrar. Ok. Tu army, gracias por tu dirección. ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos a la derecha! Bueno, tienes que verlos sin dit.